Ya De ahí nos fuimos a a la capital de Australia ¿Cómo era la capital? No, nos fuimos a Canberra y fuimos a Sydney Bueno, ¿y qué? ¿Cuál era la capital? Canberra Claro, Sydney, no sé si es Canberra o Melbourne pero Sydney no es la capital Allá conocimos a a la Sonia con Vladimir y a Gladys con Dardo Fuimos bien amigos pero fuimos más amigos de Dardo y Gladys nos invitaban siempre a comer asado ¿Era en Uruguay? Claro, era en Uruguay Así que siempre que me invitaban a comer árbol era fijo Carne, asado No Ellos ya estarán muertos, ¿cierto? ¿Ah? Están muertos No, no creo No. Muchos mayores No, no. No... Y la Lely con Flavio La Alicia con Rolando Ortiz, la Carmen con Luis Riquelme, con el Lucho, Luis Riquelme, la Carmen. Luis Riquelme se llama el flaco ese? Claro, que me cayó tan mal cuando lo conocí. ¿Por qué? Porque estaba en bateleón, estaba así fumando, así. Y el Chávez no, que me cayó mal, lo encontré tan increíble, tan ególatra. Y después con el tiempo le dije, pues, esa es la primera vez que te vi, me caíste súper mal. Pero con el tiempo esa opinión cambió. Y la otra, una colorina, era la polora de Sergi Bakasche. Ah, sí. Sergi Bakasche falleció. ¿Falleció? Falleció, Sergi Bakasche. Sí. Qué infelicción. ¿Cómo se viste tú? Eh... No me acuerdo por qué. Ah, por Luis Riquelme. ¿Por Luis Riquelme? Claro. ¿Y cómo te contactaste a Luis Riquelme? Porque mandó unas cosas para su familia con Waldo. ¿Te acuerdas de Waldo Guerra? Sí. Mandó unas cosas para su familia y Waldo fue dejármelas a la casa. Y ahí yo pregunté por los chiquillos y ahí me conté que vengo acá. ¿Era joven? Sí. ¿Era joven? Sí. 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 ¿Ahí te pusiste a trabajar? ¿Quiere ir? Claro. Fábrica de autos. ¿Ahí? Era la fábrica más conocida en Australia, era australiana. Era famosa. Y después, mamá, ¿tú en qué te pusiste a trabajar? Una fábrica de tabaco, pesando tabaco. Bájese la mascarilla. Pesando tabaco. Y después de ahí me fui a una fábrica de camisas. ¿Y se manejaron bien con el inglés? Sí, al final sí. Nosotros nos habían costado entre 6 y 8 meses. Porque nosotros, junto con decir que tenemos que aprender, entramos a estudiar de noche, en un curso. Resultó que la profesora nos tomaba harto cariño a nosotros. Pero, o sea, nos delineamos bien, así que nos apoyaba más de la cuenta. Claro. ¿Cómo se llamaba la profesora? No me acuerdo. Estefi. ¿Ah? Estefi. 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 Siéntate ahí a la habitación. ¿Parado, sentadita? Sentadita, pues, para que se escuchen. Pues bueno, la profesora... Después pinchó con el profe. ¿Quién pinchó con el profe? Estefi. El profe nos ayudó harto también. ¿Le ayudó harto? Esto es muy bueno, claro. La verdad es el idioma. ¿Qué es lo que más le gustó de Australia? Bueno, las playas en general. Eran bonitas. Las playas eran bonitas. Limpiecitas. Estuvimos viviendo en Sidney. No es la capital de Australia. Canberra es la capital. Y allá está el Opera House. Ah, Sidney no es la capital de Australia. Ah. ¿Cidney no es la capital? No. ¿Camberra? Camberra. Uy, ¿toda la gente piensa que es Sidney? No. Camberra. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Dos años y medio, por ahí. ¿Y no iban con miedo en el avión? No. ¿Y cómo se les ocurrió ir a Australia? O sea, no se me ocurrió. Así no soy de buena primera. Fue porque... Flavio, ¿te acuerdas? Ah, estábamos haciendo los tránsito para irnos a Australia y de allá empezara el asunto de cómo quedarte, etc. Y no sé si fue un amigo o un profe o algo parejo que nos habló de que estaban recibiendo gente en Australia. Fue Flavio. Flavio fue. 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 Pero no dejaban ser padres型os. raft Flavio fue. ¿Y fue bonito su viaje? Bonito Bonito Conocimos otro lugar Sí, estuvimos un año Un año viajando, conociendo Desde que salimos de acá Hasta llegar a Australia Un año más o menos por ahí fue Estuvimos en Onorulu ¿Cuál fue el lugar que más le gustó? ¿Dónde fueron? Luxemburgo ¿Por qué? Porque las casas eran castillos Verdaderos castillos Y una hermosa Y una viejita en la habitación ¿Y a ti, papi? ¿Qué te gustó más? No, a mí en general me gustó todo Pero la elección de donde nos llegamos Pues más mía que de... Bueno, que de pastores Ah, ya Pues más idea mía Claro ¿De ir a Australia? ¿O de Luz? No, de quedarnos ahí en... ¿En Luxemburgo? En Luxemburgo Ah Y después de ahí partimos Y después de ahí partimos Luzemburgo, ¿en qué país? No, no en un estado No en ese país Es un estado Y fueron felices Comiendo verdices Yo fui feliz También, pues si todos los momentos Que uno tiene de este tipo Están de acuerdo gratos Claro Igual hicieron algo que no mucha gente Hacía en ese tiempo de viajar Vamos Está rica la tarde ¿Les pegas de frente? ¿Los saco del solcito? No ¿Los saco del solcito? ¿Los saco del solcito?